y qué tal mi gente como estamos venimos aquí a un nuevo vídeo donde les había comentado aquí en la colonia san francisco aquí en el salvador de una preciosa niña que desgraciadamente pasó un incidente ya hace bastante como dos años o sí prácticamente este vídeo se va a tratar verdad de hacer concientización para las personas que disparan al aire un arma de fuego realmente lo cual no es muy bueno hacer en ningún momento disparar ninguna arma por favor si alguien de ustedes tiene una arma y llega una festejar o algún día de año un fin de año por favor no disparen al aire verdad porque es bastante crítico estoy también con la voy a entrar aquí a la casa de la niña estero la casa donde yo viven es una niña muy preciosa a su corte creo que tiene 14 13 14 años 15 años algo así este y el año pasado quise también venir a entrevistarme a hacerle un vídeo le digo podemos hacer un vídeo para el canal de tío chamba y pero luego no se pudo en esa vez porque estaba recién pasado ella también me dice es que lo que pasa me dice que yo al narrar mi historia ya puede hablar ella este puede caminar este puede muchas cosas porque le digo yo también que es un milagro un milagro que dios tiene un propósito para todo verdad entonces yo le dije mire vamos a hacer este vídeo para el canal de tío chamba y va a haber gente de que primeramente dios este la va a ayudar y yo también le voy a tratar de ayudarlas económicamente y también con los vídeos verdad para que ustedes puedan ver todos ustedes puedan ver de que lo que que fue lo que se trató de que día fue lo que pasó que lo que ella sintió porque prácticamente esa es dificultoso y vamos a dejar que ella nos narre realmente que fue lo que lo que pasó verdad ella ya no le da pena le digo no le digo usted le digo tiene una una gran misión para cumplir porque no cualquiera puede vivir con una bala dentro de su cerebro y es dificultoso verdad entonces le digo bueno pues lo que vamos a hacer que se la voy a traer aquí a mi público de tío chamba verdad para que puedan ver de que lo que yo les estoy les estoy también comentando también con ella ahorita ahí viene y es también ahorita también a encontrarme así de que así quedamos mi gente permítanme tantito ahorita vamos a seguir con el vídeo y bien miren ahorita ya vamos llegando aquí a la casa de esta niña preciosa de unos amigos de que de la colonia san francisco este y no más quería no más mostrarles el área donde ellos viven es gente pobre gente campesina gente que realmente necesita ayuda de todos nosotros yo voy a tratar también de ayudar un poco y si alguien tiene y quiere colaborar ahí vamos a estarles pidiendo el número de teléfono de ellos para que se puedan contactar con ellos porque ella le va a hacer saber de qué fue lo que pasó ese trágico día voy a pasar para acá la cámara al frente para que puedan ver por dónde bajar y algunas veces es bastante incómodo para ella poder bajar en este tipo de terreno porque prácticamente está un poquito mal yo le digo que tenemos que usar bordón pero ella no quiere bien renuente la niña y aquí tiene que venir caminando prácticamente por todo este lado lo cual es bastante dificultoso en esta área como le digo también a ella porque están estas bajadas que en la calle aquí el caminito es bien dificultoso y hasta allá donde está la casa de ella aquí está camino bien dificultoso para que ella pueda bajar y ahorita ya ahorita ya los saludé también ahí aquí está su papá su mamá y aquí donde estamos aquí donde tenemos una preciosa niña lo que yo les comentaba ¿listos? ahí va al pasito al pasito hola qué tal hola bien gracias a Dios qué bueno mire bendito sea Dios ¿cuál es su nombre? cuénteme mi nombre completo es Lidia del Carmen de la Oduarte ok ¿qué fue lo que pasó ese trágico día? si usted me puede comentar yo ya más o menos le platiqué a mis suscriptores los suscriptores del canal de Tío Chamba realmente qué fue lo que pasó este pero quien sabe mejor la historia es usted ¿verdad? bueno para comenzar sería 29 de febrero del 2020 ok tipo 5.15 5.20 de la tarde caminando por la carretera principal este no serás no sé si será coincidencia Dios o el destino justamente es a metros donde usted viene a visitar a su familia donde normal caminando con mi mamá pasamos por el taller la zona del taller y me recuerdo de que íbamos hablando no sé vimos algo ahí felices las dos agarradas de la mano riendonos cuando de la nada sólo sentí algo que me impactó en la cabeza y me desclomé eso es lo último que me recuerdo y a la misma vez que iba cayendo al suelo mi mamá empezó a preguntarme que sí que me pasaba que sí que tenía sólo me recuerdo que fue el último que escuché y ya no supe nada luego después dice ella porque yo de eso yo estaba inconsciente dice ella que me puse completamente morada me estiré toda y las manos me quedaron encogidas así ok un puño cuando reaccioné no sé cómo ella hizo logró levantarme del suelo como puño y me recuerdo de que estaba cuando volvía a reaccionar yo estaba con la cabeza colgando que dice ella que fue en el momento donde ella me levantó cayó toda la sangre de que era lo que me estaba ahogando a mí ok y metros atrás estaba un muchacho bueno habían dos muchachos uno muy conocido de aquí de toda la colonia de que todo el mundo lo conocemos cariñosamente como el gallo ok que él se llama Armando otro muchacho de que estaba con él Rodolfo que él no es de aquí y el muchacho que le ayudó a mi mamá a moverme hacia el hospital que es Carlos Areval ok ellos tres y mi mamá y Dios prácticamente son los responsables que yo esté aquí porque mi mamá me levantó del suelo al momento de la acción de que ella me levantó y yo quedé prácticamente colgando de los brazos de ella la sangre salió y yo como que empecé a reaccionar dice ella que estuve de 10 a 15 minutos muerta completamente este los muchachos ellos yo me recuerdo de que le ayudaron a meterme al carro donde me conducieron hacia el hospital ok pero en todo ese momento yo solo miraba lo que alcanzaba a ver porque yo quedé completamente inmóvil solo movía medio el cuello pero al mismo vez donde los muchachos estaban tratando de meterme al carro yo vi muchas personas alrededor lo cual yo me recuerdo de que ese día no había nadie en esa zona donde íbamos caminando solo que bastante adelante de nosotros iba una señora que era la que mi mamá le pedía ayuda y estos dos muchachos que llegaron corriendo a ayudarle a ella eran los únicos que estaban en la carretera ok bueno cuando yo volví a reaccionar había muchas personas que yo no sé ni como habían llegado a ella incluso me recuerdo de que había hasta un carro de la empresa de los declaros ajá ahí y yo no entendía que me estaba pasando hasta que ya después conduciéndome al hospital yo me recuerdo y le digo a ella mamá porque decías esto y esto y yo le contaba a ella todo lo que decía ella porque ella le gritaba a Dios y le decía de que si era de ella si era para que yo viviera que le ayudara a ella llegar a tiempo al hospital conmigo ajá y yo le contaba a ella vaya después mamá y porque decías esto y esto y me dice ella y ahí te acordaste yo me acuerdo de todo ya prácticamente llegando al hospital yo me empecé a sentir cansada otra vez y empezaba como a cerrar los ojos y ella me decía no te vayas a cerrar los ojos hablame, hablame y según yo le contestaba a ella ajá pero yo no no salían palabras de mi ajá entonces ya llegando al hospital yo me recuerdo de que había una camilla y una enfermera que estaban afuera esperando ajá que dijeron ella es la de la bala perdida y yo me quedé así como que cual bala así yo solo me caí ajá yo no sabía lo que me estaba pasando ni lo que me había pasado hasta cuando en el hospital empezaron y que pasó y esto y el otro hacer preguntas pero no a mí porque yo no podía o sea no podía contestar nada ajá solo me recuerdo que mi mamá le dijo al muchacho de que me subieron a la camilla y ella vaya quítale la ropa y ella como pudo empezó a quitarme la ropa me pusieron una bata y ya me pusieron en una parte de emergencia me pusieron suero este cortaron un poco de mi pelo limpiaron y dijeron de que iban a hacer análisis a ver que era lo que me había pasado porque no sabíamos en realidad aunque mi mamá dice ella yo sí me imaginé que eso pudo haber sido bueno y en todo eso me pusieron oxígeno y yo le escuché a ella que empezó a dar datos y una cosa y otra y la mandaban a ella pero necesitaban mi DUI yo no cargaba DUI y ella no sabía cómo hacer pero yo ya había estado ahí en archivos y todo reciente solo dio mi nombre a ella y ella le apareció el expediente y todo ay ya estuvo ella aquí y ya todo cuando empezó ella a dar mi fecha de nacimiento mi nombre y todo yo me recuerdo que le escuché lo que ella estaba diciendo y yo le dije no mami no es así de la nada yo recupere otra vez mi voz me costaba mucho porque me costaba pero ya empecé a hablar y todo eso gracias a Dios me sirvió bastante porque cuando entró el inspector de la policía hacerme un fin de preguntas la primera ¿por qué te hiciste eso? y yo yo no me he hecho nada no estoy loca y ¿qué estabas haciendo? ¿a dónde andabas? ¿quiénes estaban? estaban tomando andabas en un baile y cosas así y yo no solo iba caminando con mi mamá iba a comprar este ¿por dónde te conducías? ya yo empecé a decir que en el sector del kilómetro 97 las personas que vivían por ahí con quién iba a qué hora él me preguntaba el nombre todos los datos que él me pedía yo se los daba y así sucesivamente bueno cuando al rato yo otra vez empecé a sentirme mal me recuerdo que llamé a mi mamá solo le dije que me perdonaran no sé ni por qué pero yo le pedí perdón mhm porque sentía que ya iba otra vez mhm cuando en una de esas vi a ella que andaba con un suéter mhm en ese momento gracias a Dios bueno en un tiempo tuvimos carro mhm gracias a Dios mi hermano pudo moverse y llevar a mi papá mhm cuando yo vi que ella andaba con un suéter mío y yo le decía mamá mi suéter lo querés tener frío y yo no no tengo frío solo era de que yo reaccionaba de que alguien de mi familia estaba ahí aparte de ella mhm cuando de pronto vi a mi hermano y me acuerdo que solo le agarre la mano y le dije que lo quería cuando otra vez sentí que cerré los ojos mhm y me costaba mucho respirar y él me decía Abrilo no te durmas no te durmas todavía no mhm cuando pero luego de eso decían que mi papi quería entrar y no lo dejaban ya había muchas personas adentro mhm ya había llegado más familias al hospital incluso incluso yo empecé a decir el nombre de otra persona mhm ellos como pudieron no sé agarraron mi teléfono mhm y le llamaron y todo porque yo me quería despedir de esa persona ok y en el momento no pude mhm igual no pude y ahí pasé 3 horas en el hospital solo con oxígeno permita mhm 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 mhm